Justo aquí es donde se unen el río Duero y el río Pisuerga, en este punto. ¡Hola amigos! Bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy nos hemos venido a ver la unión entre el río Duero y el río Pisuerga, aquí en la provincia de Valladolid, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con cencellada incluida y todo. ¡Vamos para allá amigos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.